Bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un día conmigo, hoy estamos a martes 14 de noviembre, son las 8 y 10 y me voy ya a clase. Bueno, a la uni porque no voy a clase como tal. Hoy tengo un examen y primero tendría en euro, clase de hora y media, pero me iré a la biblio porque me hace falta un repaso para el examen y siento que voy a estar más tranquila. Así que me voy a ir a clase, pues iré a la biblio y pues a repasar esta hora, hora y cuarto. Y luego pues tengo el examen, que es un examen tipo test, pero es de cálculo, en plan tienes tipo test, pero si no haces el cálculo y no entiendes que tienes que hacer, pues no lo vas a resolver, ¿sabéis? Y es como curioso que gane exámenes como de mates, tipo test. Y luego después de eso tengo hora y media libre y luego tengo una última clase y después ya volveré a casa y ya veremos qué hacemos. Porque como ya acabo parciales, o sea, hoy acabo los parciales porque ya se me ha pasado a tuve dos y ya tengo uno. Así que parciales de noviembre ya los termino y luego faltarían pues los de diciembre y los de enero, o sea, aún tengo más exámenes por hacer. Pero al menos este mes potré descansar un poco y hacer otras cosas. Y como he estado tanto con exámenes, pues tengo apuntes que pasar a limpio, otras cosas que hacer que no he hecho, por dedicar el tiempo a los exámenes. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo. Pero bueno, eso ya me lo miraré después porque no me he organizado nada. Primero que ya acabar exámenes y luego ya vemos qué hacemos. En fin, me he puesto este jersey que es nuevo de Shane, que me encanta, luego os enseño más cosas. Pero bueno, me voy a ir ya, voy a hacerme el bolso y me voy a coger el coche para ir a clase, bueno, ir a la biblioteca. Y después hacer el examen. Así que deseadme suerte, luego os cuento qué tal. Pero vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Os voy a hacer un update. He llegado de la uni a las 3 y entre que he comido una cosa a otra eran las 4 menos 10. Y cuando he terminado de comer me he puesto a grabar un haul de Shane que tengo que subir en breves. Y bueno, he grabado todo y he guardado la ropa porque me llegó ayer el paquete y justo llegó el momentito a lavar para hoy poder estrenarlo y grabar el vídeo y guardarlo todo ya. Y ahora estaba leyendo un rato porque he querido justo hablar el vídeo después de comer porque si no la luz se iba a ir. Y he dicho, pues bueno, lo grabo ya y me lo quito encima. Me he entrado algo en el ojo, me he picado un montón. Y ahora que ya son las 5 y 20 me voy a hacer un té y me voy a organizar un poquito la semana porque aún no lo he hecho. Porque como he tenido los parciales tanto la semana pasada como hoy que he tenido el último examen. He dejado como todo de lado, en plan apuntes y todo lo demás. Solo me he centrado en los exámenes y ya. Así que me gustaría planear un poco la agenda, lo que tengo que hacer y adelantar algo de apuntes y hacer cosas productivas básicamente. Así que mi plan de ahora es eso, hacerme un té, organizarme y hacer cosas de la universidad. Y después quiero llevar un paquete a enviar, que es un paquete de Vinter, así que tengo que ir a enviarlo. Y ya está, ese es mi plan para hoy. Y como este vídeo va a ser muy corto he decidido que lo voy a alargar a un día más. Tipo mañana también llevaré conmigo en el blog, o sea va a ser un 48 horas conmigo, me de un día conmigo. Además que mañana va a ser un día fuera de casa y tal, me iré a hacer las uñas y tal. Así que bueno, pues lo voy a grabar también. Y nada, el examen de hoy ha ido bien. Han sido 20 preguntas tipo test. Hacía mucho que no hacía un examen con tan pocas preguntas. Y nada, restaba bastante, restaba creo que 0.33. Entonces me he dejado 6 en blanco, en plan he contestado solo 14. Que son bastantes en blanco, pero es que no me quería arriesgar. No estaba al 100% segura y no quería perder puntos, así porque sí. Y menos cuando son solo 20 preguntas, que es como no gracias. Entonces las que he contestado han sido muy seguras. Y si apruebo, o sea si hago bien esas ya apruebo y ya está, lo que quería. Porque esa asignatura como es de cálculo y tal, pues no me gusta mucho. Es como que estudio, apruebo y ya. En cambio las demás, como sí que me gustan más, pues voy a por más nota. Pero en ese tipo de asignaturas, no. En plan, lo siento, pero no me gustan nada. Pero bueno, también hay que hacerlas y hay que superarlas. Y eso es lo que hago, superarlas y ya está. Y ahora os quería enseñar que justo antes de empezar a grabar, me he dado un paquete de parte de Druni. Es enorme, solo que pesa muy poco porque no es tan grande lo que hay dentro. Solo que el paquete es enorme, así que lo vamos a abrir. A ver. Básicamente me han enviado un calendario de adviento. O sea, es que estoy flipando. Primer año, primera navidad que una marca me envía un calendario de adviento. O sea, es que estoy flipando. Y estoy muy contenta porque quería uno. Y me encanta que me hayan enviado el de Magic Studio. Que tiene 24 puertecitas, así que 24 productos. Tengo que hacer la promoción por TikTok e Instagram. Así que bueno, durante los vlogmas ya iréis viendo lo que hay dentro y tal. Que lo tenéis, por cierto, en Druni disponible. Además está súper barato, así que creo que costaba unos 20 euros o así. Así que realmente vale mucho la pena. No sé qué hay dentro. Lo iremos descubriendo. Ah, bueno, sí, sí que lo que hay dentro porque lo pone aquí atrás. Fenomenal. Vamos a por el té, que me apetece mucho. No sé qué hay dentro. Son las 6.44 y voy a dejarlo por hoy, es pronto, prácticamente no he hecho nada Pero bueno, es que cuando acabas parciales, hoy ha sido día de examen No tengo mucho ganas de hacer nada productivo, la verdad Así que voy a enviar el paquete cuando vuelva a Meducho, tranquilamente Y como será pronto aún, pues me pongo a leer o, bueno, me pondré a editar el vídeo Que he grabado antes de Shane para escribirlo mañana Y después me voy a ir a la cena y a dormir pronto porque estoy cansada Mañana ya pues más Os quería enseñar este libro que me llegó ayer, que es, me lo envió Penguin Imperfectas Navidades, es una de mis two lovers, así que sabéis que me encantan Mi intención es leérmelo en diciembre, porque ahora pues aún no es navidad y tal Y es un libro navideño y hay que leerlo en diciembre, navidad Así que me lo leeré el mes que viene, pero os lo quería enseñar Y es que me parece precioso, o sea, me parece muy bonita la portada Así como, no sé, a ver, no deja de ser un árbol de navidad, ¿no? Pero me gusta mucho, de Cherry Chick, así que ya os cuento de qué tal Pero tenemos ya lectura para diciembre Así que nada, dicho esto, voy a enviarlo de Vinted A ducharme, a editar, a descansar Y poco más, ya está Enough Por hoy ya, suficiente Buenos días, son las 7.56 y ya estoy prácticamente lista para irme a clase Ay, la verdad que tengo un día muy guay, me hace mucha, mucha dilu Voy a ponerme este pintalabios que tiene color, pero nada, un poquito Y son super guays porque no son nada pegajosos, así que me encantan La cosa es que el packaging es como que está mal y... Bueno, mancha Hoy el día de hoy tengo clase de 8 y media a 11 y media Tengo primero psicología soy de aplicada, que es el examen que tuve la semana pasada No creo que no sea en el examen porque no creo que haya corregido ya Pero bueno, si no se lo dan, pues ya es como ni cari que tal ha ido Después tengo educación Que educación, os lo juro que se me está atravesando de maneras infinitas O sea, uff, no puedo En plan, esa dinatura oficialmente no me gusta nada Se me hacen super bola las clases No, 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 en plan Oh, hacía mucho que no me ponía esta colonia, me encanta Así que después de tener educación, coger el coche, vendré a casa, lo aparco Subiré, dejaré el bolso con el ordenador y todo Y me iré al centro, que quedaba la una para comer con una amiga Que hace mucho que no veo, me hace mucha ilusión Así que nada, comeremos tal, nos ponemos un poco al día Ella luego tiene uni, porque va de tardes Y cuando ella se vaya, me iré a hacer las uñas Que en Plaza Cataluña, ahí al lado, hay un sitio donde hacen uñas Que no hace falta pedir hora ni nada Entonces tú vas, te plantas y si no hay nadie, pues te las hacen Y si no, pues te dicen, ven un rato Y pues eso, entonces lo que voy a hacer Que me hace mucha ilu hacérmelas, luego os enseño como quedan Y después de eso ya creo que volveré a casa Y me pondré con apuntes o lo que sea que tenga que hacer Como podéis ver, ya estoy en casa Y me acabo de cambiar porque hacía mucho calor Y con lo que ya he puesto, me estaba muriendo de calor Entonces me he cambiado y voy a estrenar la camisa esta de Shane Que me llevó el otro día Que me apetecía mucho usarla Me llevaré este bolsito, que es muy mono Así que voy a meterle las cosas La cartera, las llaves Un caramelo, why not Y, cómo no, un gloss Voy a asegurarme que llevo la tarjeta del metro A ver si la tengo aquí Vale, hemos quedado la una y son las 12 y cuarto Así que no tengo tiempo, o sea, no saldré de casa hasta hay 40 o así Así que tengo unos 15 metros libres aquí en casa Antes de irme Porque hemos quedado en Pase de Gracia Que comeremos en el Papiano Que tienen pasta, pizza y tal Y está súper bien de precio Y me encanta, así que ya hemos quedado allí Porque calidad-precio, os digo que está súper bien Se come muy bien Y bueno, pues me queda súper cerca de casa Me queda a 10-15 minutos en metro La una y hoy se me ha hecho súper pesada Primero he tenido psicología social aplicada Que han dicho que mañana darán la nota del examen Bueno, pues mañana sabré la nota A ver qué tal Yo, ha dicho que generalmente ha ido muy bien Así que me he quedado tranquila Mañana tengo intención de grabar un vlog O sea, este vídeo se acaba aquí Pero mañana quiero grabar un día conmigo así Como en casa y productivo Para subirlo después de este vídeo Así que en ese vídeo sabréis qué tal me ha ido el examen Porque quiero reaccionar en directo a la nota Sea buena o mala, me da igual ¿Qué más ha dicho? Y ya está Y luego he tenido educación Que ya os digo que educación Se me ha hecho muy bola Y como os he dicho Creo que ayer me acabé el libro Creo que os lo he dicho esta mañana Voy a enseñaros qué libro me voy a leer Y esta va a ser mi próxima lectura De San Cristianizas por fin ya era hora Bueno, no hay llegas a 300 páginas Pero parece como más La letra tampoco es muy grande Fantasía Con romance si no me equivoco Así que ya a ver qué tal Pedí post-its por Amazon Y voy a ponerle estos post-its Así que combinan yo creo que bastante bien Tipo estos más así como más oscuros y tal Yo creo que son los que mejor le quedan Porque tienen que combinar los post-its con el libro Lo siento, tiene que ser aesthetic todo Así que van a ser esto Lo usaré como punto de libro Y también así como post-its Y el segundo libro lo tengo también aquí Así que si me gusta mucho Pues tengo el segundo para leérmelo Así que os presento a mi próxima lectura De las próximas semanas Porque no creo que esto me lo lea en poco Así que aunque tengo la libre En plan no tengo que saber si tal Pero yo creo que Que tampoco va a ser una lectura Que me lea en una semana Ni mucho menos, no creo Pero bueno, me puede sorprender Puede que me guste mucho Que me enganche y me la devore Os enseño mi outfit Y nos vamos a comer Que tengo un hambre O sea, voy a comer una pizza así de grande Más grande que tu cabeza y que la mía Bueno, os enseño el outfit así rápidamente La camisa esta que es buenísima Con la gabardina El bolsito Y los pantalones Tejanos flair Con los tacones Ahora sí que sí Me voy Ya estoy en casa Son las 5.46 He vuelto de hacerme las uñas Que han quedado súper monas Me encantan Y como siempre Me he hecho un té Y nada Ahora mi intención Es ponerme a hacer a puntos De la uni Y productividad básicamente Hasta que me canse Hasta las 7 y media O 8 o así O sea que me voy a duchar Y cenar Y lo típico de siempre Mirad así es como han quedado Me parecen súper chulas Súper monas Es que quería así En plan cortitas Lo más como naturales posibles Y bueno pues así es como han quedado Pero bueno Así que muy contenta con mis uñas La verdad me hacía mucha ilusión A ver cuánto aguanto Porque el año pasado me las hice Y aguanté dos meses Luego ya me las quité Pero bueno A ver cuánto aguanto Y yo me las he hecho Ya veremos Cuánto aguanto Es que el año pasado Cuando estaba en exámenes Del agobio Y del estrés Pues me las empecé a arrancar Y me las quité Y pues ahí se quedaron Así que vamos a ser un poco productivos Que hoy prácticamente no he hecho mucho O sea solo la uni Y ya Así que vamos a ello ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son las 8 Se ha acabado por hoy Estoy muy cansada Me pican hasta los ojos He hecho un par de asignaturas Así que ni tan mal Me voy a duchar A cenar Y a descansar Estoy muy cansada Me voy a duchar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!